Otro caño Porque ya no sé lo que yo me quiero Cosa rendí en el cine también Ahora es que te voy a tener Oye que la sabe ya nada Frente que yo me tendría muy bien Vamos a escotar Arrancarme el cerebro De que mi me refiero Lo siento en un animado El cine No te muestro más años Es corto y el cine Es corto y el beso Porque ya no sé lo que yo me quiero Cosa rendí en el cine también Ahora es que te voy a tener Oye que vas a ver La naranja en tus sueños Me tendría muy bien Cosa rendí en el cine En el medio quiero ver Cosa rendí en el cine Mata Laca Así es Mata Laca Y el beso que viene en pie Muchas gracias señores Gracias señores Gracias señores Gracias señores Quiero que les ha gustado Y aguante la música Eso Vale Gracias por la invitación